Hace seis mil años fue la novedad su mayor apogeo lo tuvo en el siglo 18 Diversas culturas influenciaron la moda mundial con este producto Su matiz fue signo de elegancia y riqueza México lo produjo también en tiempos prehispánicos Ahora Los días de esta herencia ancestral están contados El miedo que me da es de que no nos voltean a ver Solo 20 familias mexicanas están luchando para evitar su extinción Somos pocos Son los últimos guardianes del llamado oro azul Jiquilite es una planta tan sagrada como el maíz No rinde en cualquier tipo de suelo pero aquí en Iltepet, Oaxaca sí Crece hasta la altura de una casa Como unos dos metros por ahí Pero nosotros no la dejamos crecer, desarrollar tanto porque no nos sirve que tenga altura Su semilla solo debe sembrarse en una temporada específica y no a mucha profundidad Lo sembramos en la temporada de sequía Tiene que ir sembrado con estaca porque la semilla es muy dura y el caliente de la tierra la ayuda a germinar Cuando el jiquilite crece para saber si está listo Se pincha en sus bulbos Suelta un líquido lechoso Y ya la planta está soltando un aroma a que ya está lista para ser cortada No la puedo cortar antes ni después Tiene que tener un punto específico para poderla cortar Cada peón debe cortar 32 tercios de jiquilite y luego acomodarlos dentro de una de las dos piletas contiguas Una vez bloqueados los desagües con barro, llenan las piletas con 4000 litros de agua Y encima colocan unos postes para impedir que el jiquilite se asome o flote en la superficie Si queda arriba flotando no sigue No vamos a tener la calidad ni la cantidad buena Ahí permanece fermentando durante 12 o 15 horas Siempre observando que el agua saque poca burbuja Porque se corre el riesgo de que la planta vuelva a absorber lo que soltó Cuando el agua se ha tornado azul verdosa Abren el tapón de desagüe que conecta a la pileta contigua Aquí lo que se queda es el gabazo Este gabazo lo tenemos que retirar porque ya viene la carga nueva que hay que meter Es en esa segunda pileta donde comienza un espectáculo asombroso Durante 5 horas dos hombres impulsan el agua con remos hacia las paredes Cada golpe que le damos suelta la sustancia El agua va soltando toda la sustancia del pigmento Es el proceso de batido Así logran oxigenar aún más el agua fermentada Constantemente hay que estarla moviendo El objetivo es que con cada golpe de remo desaparezca la espuma Una vez que lo consiguen Deben arrancar de este árbol medio kilo de gulabere Un fruto del tamaño de una canica Que cumplirá una importante función en esta azulada agua Va mezclado con machacado con una cubeta de agua de 20 litros Y ya se le riega dentro de la pila donde está la sustancia Lo que hace es cuajar el pigmento que anda encima del agua Y lo lleva abajo de la pila Al piso, a lo asiento Todo, todo, todo el pigmento va hacia abajo de la pila Hay que estar checando, checando con un chorrito de agua Para ver si esa agua ya está cristalina Es la señal de que una pasta espesa azul Ha quedado en el fondo de esta agua La pasta se extrae Y luego la colocan sobre mantas a fin de colar todo residuo de agua Sigue destilando hasta que queda completamente la pura pasta La crema restante la exponen al sol sobre tejas de barro Para que calienten y terminen de jalar toda la humedad El oro azul finalmente queda petrificado Con una consistencia similar a la del carbón Todo este proceso artesanal tarda seis meses No se utiliza un solo químico Vienen revendedores, negocian contigo Ellos se lo llevan y le ganan hasta lo triple Entonces nosotros ahorita estamos vendiendo hasta en mil quinientos el kilo ¿En mil quinientos el kilo? Hasta en cuatro mil, cuatro mil quinientos Hace un año estas veinte familias lograron vender apenas Ciento diez kilogramos de este oro azul Este año cayó la producción a un cincuenta por ciento Hace veinte años una reconocida empresa alemana de pantalones de mezclilla Venía a comprarles este color natural Hoy estas familias solo le venden a un museo textil de Oaxaca Debido a que no había mercado para esto Lo dejaron de procesar Somos los que estamos otra vez tratándolo de impulsar Porque ya estaba perdido, ya no se producía Múltiples factores están aplastando a este oficio ancestral El cambio climático y su enemigo número uno Los colores sintéticos Ya hubo un material sintético que hizo que los productores quebraran Pero, ¿qué pasó? Que el consumidor prefiere un producto orgánico Porque el sintético a veces en la ropa les causa alergias Súmele el problema de la cantidad de piletas disponibles Como aquí trabajamos varios, pues nomás tenemos tres pilas Solamente El otro día hicieron un presupuesto de las pilas con un arquitecto Pues dice que unos ponen cuarenta mil pesos, otros ponen treinta A México le quedan solo 20 familias guardianes Para que este oro azul alcance escalas comerciales De lo contrario, es inminente su desaparición ¡Gracias! 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 Gracias.